Un olor de cama bolero, tres más tirándome al celo Su nombre no lo recuerdo, qué pena ni yo me entiendo No sé si esto es lo que quiero, indecisa entre tu risa y este cuero Vivir de prisa me da un poco de miedo Porque no te quito, no sé si yo me quiero